¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Real Sociedad 1, Barcelona 4 Pero aquí hay que ser claro Nosotros no somos resultadistas, no somos el Real Madrid mientras que ganemos No pasa nada, nosotros somos el Barça Y aquí hacemos autocrítica Creo que Xavi se tiene que espabilar Se equivoca gravemente poniendo a Ferran de titular Teniendo a jugadores como Ansu Fati que cambió el partido al salir Y también el gran Rafinha Con Eric García, con la excusa de no tener a Koundé Que no tiene nivel de ser titular Vale, te lo compramos Pero poner a Ferran Torres de titular Teniendo jugadores como Ansu y como Rafinha La verdad es un gran error por parte de Xavi Hoy el mejor del partido ha sido obviamente Lewandowski MVP Y también Ter Stegen Que nos ha salvado la primera parte de dos o tres goles claros Y eso hay que decirlo No vale resultado Porque si esos balones hubieran entrado de la Real Sociedad A lo mejor hubiéramos estado hablando De otro partido, de otro resultado Total Xavi se tiene que espabilar Y tiene que corregir sus errores No he visto táctica ninguna Hoy el partido lo han resuelto los cracks que tenemos Es que no he visto táctica ninguna La táctica la ha tenido hoy Alguacil en el campo Jugando de maravillas Daria la Sociedad Y la verdad hay que decirla El Barça Nuestro Barça Es muy previsible Balón para Pedri Levantando la cabeza Y buscando a Dembélé Y eso pues ya lo sabe todo el mundo Lo vuelvo a decir Xavi se tiene que espabilar Que tiene una plantilla para poder ganarlo todo Ya no valen excusas Que lo mejor ha sido el resultado Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo